PN Político y algo más. Y por supuesto en redes sociales, en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias, en la opción de Facebook Live y en el portal mismo en www.afntijuano.info, donde también pueden seguir esta transmisión, cosa que agradecemos enormemente. Por cierto que los amigos de Mexicali nos prestaron a uno de sus residentes, a uno de sus habitantes, don Joaquín Humberto Ibarra Picos, que es el coordinador de Inegi en Baja California. Y usted dirá, Inegi con qué se come, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? Creo que es un nombre que no está tan posicionado, para usar el término mercadológico de moda en los últimos años, como la actividad que realizan. Es más fácil que yo le diga que se trata del asunto de los censos de población, y tal vez entonces le caiga un poquito más el 20. Inegi efectivamente es la institución responsable de operativamente llevar a cabo una tarea titánica, es un esfuerzo enorme. Imagínese usted la movilización de un ejército, en verdad un ejército, para desplegar una tarea tan importante en la vida económica y social de un país. Su gobierno no puede tomar decisiones, ni decidir presupuestos, ni definir políticas públicas, si no sabe cuántos habitantes tienen, y qué edades tienen, y a qué se dedican, y qué les duele más, y en qué condiciones viven. Para eso son los censos. Y de esto justamente nos viene a hablar nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. ¿Dije las cosas correctamente o me equivoqué? No, lo dijiste perfectamente bien. Bueno, el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el Instituto Autónomo del Estado Mexicano, encargado de generar la estadística básica de este país. E informática, ¿por qué es eso? Bueno, la informática lo perdimos cuando nos hicimos autónomos, pero en el origen de Inegi, bueno, se pretendía que normara la política informática en el sector gubernamental, pero bueno, eso siguió otra línea, y bueno, finalmente, bueno, sí generamos desarrollos informáticos para nuestros proyectos. Productos informáticos. Así es, entonces, pero bueno, no tenemos ya el informático, sino hasta geografía. Y bueno, al Inegi se le conoce bien, como lo dices, por los censos de población, sobre todo, aunque también levantamos censos económicos. Sí. El año pasado por acá, tú recordarás que te visitaron. También levantamos los censos agropecuarios, forestales y ejidales. Y bueno, un sinnúmero de encuestas, tanto en establecimientos como en hogares. Ya vino don Joaquín aquí, nos pegó en la pata de palo porque trae, ya saben, metiche, que es uno, ¿no? Aquí de abajo. Estoy viendo un documentazo extraordinario que dice Visión en Cifras del Estado de Baja California, esto es como una biblia, déjeme decirle, regularmente los medios de comunicación no explotamos del todo una fuente de información tan riquísima como es la que generan los censos y que está disponible en muchos productos disponibles en formatos, ahora con lo de las tecnologías de información, la consulta disponible en el portal de la institución. Pero ese documento que dice Visión en Cifras del Estado de Baja California, debe plantear cosas reveladoras, seguramente. Claro. Sí, bueno, aquí tenemos, bueno, eso es un compendio de toda la información que generamos desde lo que es el INEGI, la información estadística y geográfica. ¡Qué maravilla! Geografía, estadísticas, características o semográficas y económicas. Y bueno, tenemos aquí un acopio de información importante. Documento de consulta obligado, para todo el mundo. Te lo puedo compartir, me das tu correo electrónico y te lo comparto. Este no te lo dejo porque es, vaya, que es mi caballito de batalla en las visitas que estamos... Y yo se lo iba a robar. Haciendo, ¿no? Y pues mira, toda la información que tenemos, geográfica y estadística, ¿no? Y bueno, del tema que hoy nos compete, que es el censo de población, pues son las características sociodemográficas de este país y de esta entidad. ¿Estos son datos de cuándo? La última fecha. Estos datos son del 90 al 2015. Ok. En el 2015 hicimos un evento intercensal. Bueno, bien lo decías, los eventos de descensos de población son cada 10 años terminados en ceros. Pero desde el 95 acá hemos hecho eventos intercensales o de conteros de población terminados en 5. ¿Actualizan? Para efectos de actualizar, ¿no? Entonces, en el 2015, bueno, captamos en Baja California 3.3 millones de habitantes. En el 2010, 3.1 millones de habitantes. Bueno, Baja California es una entidad que sigue creciendo de manera importante. Incluso está por encima del promedio nacional. Pero pues ya no crece como en los 90, 80, que teníamos tasas del 4%, casi 5%. Teníamos el número uno en crecimiento demográfico. Ya ahorita por ahí nos emparejó este... ¿Rosarito todavía o ya no? Bueno, dentro de los municipios del estado, bueno, Rosarito, Tecate, digo, la base de población es pequeña, entonces se ve más alto el número. Pero en general todos los municipios siguen creciendo respecto del país. Entonces, bueno, con el censo de población pretendemos justamente actualizar esta información, ¿no? Y es, escucho hablar del censo y me imagino un despliegue cuasi militar, ¿no? Una planeación, una distribución, la formación de equipos que van a hacer el peinado de calles, bueno, por toda la geografía del estado, ¿no? ¿Cuántos? Sí, mira, vamos a recorrer pues todas las localidades, estamos hablando de 60, 61 localidades urbanas, es decir, de 2,500 o más habitantes, y poco más de 4,000 localidades rurales, es decir, de menos de 2,499 habitantes. Y vamos a ir pues desde la esquina más noroeste de este país hasta el paralelo, colindando allá con Baja California Sur, y es un recorrido exhaustivo de todas las localidades, sean urbanas, sean rurales. Efectivamente, como bien lo dices, es un número importante de personas, a nivel nacional estamos hablando de más de 200,000 personas, a nivel estatal estamos hablando de más de 5,000 personas. Más de 5,000. De esas, alrededor de 4,000, poco más de 4,000, son los entrevistadores que van a estar llegando a las viviendas a partir del 2 de marzo. 2 de marzo ya. Entonces, invitamos a la población a que reciba a los entrevistadores, ¿no? Aquí tenemos un José Luis, nos muestra cuáles son las características con las que van a visitar, y como dice la publicidad, ¿no? Que diga la población, pregúntame. Pregúntame, ¿no? Bueno, pregúntenle, aquí él va a preguntar, ¿no? Él es uno de los que va a preguntar. Sí, ¿verdad? A él le va a tocar. Sí, claro. Él va a ser uno de los preguntones, así que no me lo vaya a apedrear, ¿no? Porque luego hay gente que se pone muy sensible con esas cosas, ¿eh? Luego, luego les genera desconfianza y hasta voltea. A ver, y su credencial, ¿de dónde dice que viene? Mira, José Luis. Ha habido historias, y yo sé, ¿eh? Mira, este José Luis, nos muestra su gafet. Trae un gafet atrás. Pero ahí trae corbata, José Luis. No. ¿No? Trae un número de empleado que tú puedes acceder en la página de Inegi. Aquí, ¿lo puedo verificar? Sí, sí, lo puedes verificar. En la página de Inegi, entonces, puedo comprobar que efectivamente él es quien dice ser. Así es. Y va a hacer la tarea que dice que va a hacer. Así es, y bueno, también tenemos una página, censo2020.mx, hay una sección ahí de identifica a tu entrevistador. Si alguien tuviera dudas después de ver su uniforme y su identidad, bueno, ahí lo puede corroborar. Le va a teclear ahí el número de folio, le va a desplegar el nombre y la fotografía del trabajador. Entonces, bueno, además la información, Enrique, que vamos a captar, pues es netamente estadística. No preguntamos cosas más allá del sexo, de la edad, de la escolaridad, el tema de la fecundidad, el tema de la salud, el tema de la discapacidad. Y bueno, no necesariamente ocupamos el nombre de las personas con que ubiquemos nada más si es hombre, si es mujer. Y entonces ya con eso aplicamos las baterías de preguntas. Entonces, realmente la información que vamos a captar es básica, pues es un censo para generar información básica. Son 38 preguntas para el caso del cuestionario básico. Hay un cuestionario empleado que se va a aplicar en una muestra, bueno, que es un poco más amplio, así en preguntas. Pero bueno, la suma de ambos instrumentos de captación, José Luis, no va a tardar más de 30 minutos, 25 minutos. Va a depender del número de residentes, de la vivienda. Pero en un promedio de 3, 4, pensamos que en 25 minutos, ya cuando estamos frente al informante, ya tocamos, ya nos esperamos, ya nos hicieron esperar, etcétera, etcétera. Pero ya frente al informante es el tiempo que vamos a dedicarle al censo. Cuando ustedes llegan a la puerta de una casa, esencialmente, ¿qué quieren saber? Bueno, ya lo comentaba, comentaba el tema de la población, de entrada, pues. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven? Si son hombres y mujeres. Así es. ¿Cuáles son sus condiciones de alfabetismo? ¿Cuáles son sus niveles educativos? Ok. Servicios de salud a los que tienen acceso. Si están asiliados, si reciben, etcétera. El tema de la discapacidad, si tienen una capacidad motriz, oír, ver, etcétera. Ok. El tema de la fecundidad, en el caso de las mujeres. Ok. En general, sobre la población y sobre las viviendas, que también preguntamos. Es que son temas que luego, hay que decirlos sin el ánimo de lastimar a nadie, pero que son términos que mucha gente no entiende, ¿no? El tema de la fecundidad, pues, ¿eso qué significa? Yo supongo que se refiere a cuántos hijos tienen. Sí, claro. Básicamente, ¿no? Exactamente. Son los hijos nacidos de las mujeres mayores de 12 años. Y luego preguntamos, bueno, algunas características de ello, ¿no? Ok. Pero, bueno, no preguntamos así la fecundidad, sino hacemos las baterías de preguntas y, bueno, ya con eso sacamos los indicadores de fecundidad, ¿verdad? Ah, ya. Perfecto. Así es. Excelente. Entonces, eso es lo que van a estar preguntando, en términos generales, 4,000 personas. Ajá. O 5. 4,000. 4,000, ¿no? Entrevistadores van a ser más de 4,000, ya 5,000, un poco más, ya es toda la estructura. Ok. Y recordemos que, bueno, pues los entrevistadores están coordinados por un supervisor y así se va escalando la estructura. Y hay un proceso de captura. Claro. Mira, vamos a captar, bueno, qué interesante el comentario, ¿qué haces? Vamos a captar la información en dispositivos móviles. Ah, hombre. Ya no vamos a utilizar papel. Va a ser una, pues es un término entre teléfono y tablet, ¿no? Es una fable, le llamamos. Este, es como un teléfono celular de gama media. Ahí va a estar instalado el cuestionario. Entonces, vamos a poder captarlo y ya no vamos a utilizar el papel. Vamos a georreferenciar la vivienda también. De hecho, nosotros en los recorridos que hacemos de las manzanas, hacemos un inventario de inmuebles, le llamamos, donde están, bueno, relacionados todo lo que encontramos ahí. Sea establecimiento, sea un lote baldío, sea una iglesia y, por supuesto, las viviendas. Hacemos ese barrido, o el entrevistador hace ese barrido, registra en su dispositivo esa información y luego ya, bueno, vamos a las viviendas particulares. Porque debo decir, José Luis, que, bueno, Enrique, que también las viviendas colectivas son censadas. Las particulares son donde vivimos normalmente, ¿no? Pero hay también un tipo de vivienda que le llamamos colectivas, que son viviendas donde hay algún régimen administrativo o de otra índole. Por ejemplo, las cárceles, ¿no? Por ejemplo, los cuarteles militares. ¿A poco llegan ahí? Los orfanatorios, sí, claro. Claro. ¿Hay que nos de olivo? ¿Pero de olivo? Sí, 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 claro. Llegamos a todos, a todas las que son viviendas colectivas. Hay un trabajo previo de hace muchos meses, se identifican en campo, se hace la concertación con los titulares. Bueno, en el caso de las cárceles, ahí sí no ingresamos. O con los militares, nosotros capacitamos a gente interna y ya ellos se levantan la información con igual los elementos que les damos, ¿no? Hay otro tipo de viviendas como orfanatorios, hospicios, donde, bueno, sí, ahí sí nosotros hacemos el levantamiento y se prepara estructura para ese tipo de levantamiento. Captamos también la población sin vivienda. Ok. Es decir, la población en condición de calle. ¿También? Tenemos un trabajo con las autoridades, sobre todo municipales, y ubicamos a los puntos de afluencia o de encuentro de población sin vivienda y durante un día, durante el mes de marzo, vamos a hacer un operativo. ¿A poco van a ir al canal? Sí, vamos a ir. ¿Sí? Sí, te puedo decir que en la parte de la canalización, bueno, ahí tenemos varios puntos de arriba pegados a la línea y otros. Ok. Así para cada localidad, básicamente son las urbanas, básicamente te hablo de Tijuana, te hablo de Mexicali, te hablo de Ensenada, Tecate y Rosarito. El asunto es que nadie quede afuera, pues. Así es, de eso se trata. Y bueno, también el paquete de residentes del país también lo conforman las personas que trabajan en el Servicio Exterior Mexicano. Ah, por supuesto. Entonces, ahí hay otra estrategia. Entonces, la suma de todo eso es el dato que nos va a dar, pues, el de población para este país y para esta entidad. Pues, qué interesante. De veras, qué interesante. Debe ser un trabajo emocionante. Es un trabajo emocionante, es retador. Nomás imagínate, pues, reclutar y contratar a 5 mil personas para un proyecto de esta naturaleza. Trabajo logístico que reclama. Exactamente, exactamente. Increíble coordinación. Ahorita, justamente, estamos en la etapa ya de, pues, ya concluimos prácticamente el reclutamiento. Estamos en la etapa de selección. Porque, bueno, una parte de los entrevistadores entraron este lunes, esta semana, y otra parte entran el siguiente lunes. Entonces, estamos ahorita en la etapa de... Entonces, imagínate todo el trabajo que implica el reclutamiento. Y el reclutamiento es un registro en línea. Capacitación. Exactamente. Es una evaluación, es una selección. Y, bueno, ya destinamos a los que van a capacitarse. Pues, los programamos a los cursos. Y, producto de la capacitación, seleccionamos a los que tengan mejor desempeño. Y son a los que contratamos. Entonces, ya estamos en esta parte, pues, final del reclutamiento y la selección. Insisto, porque a partir del lunes que entra, pues, la mayor parte de los entrevistadores ya entran a capacitarse dos semanas. Imagínate, este, al entrevistador lo capacitamos, bueno, a unos tres y a otros dos para que trabajen cuatro semanas. Entonces, imagínate el nivel de calidad. De exigencia. Exactamente, de la capacitación que tenemos. Los trabajadores, bueno, son trabajadores del instituto. No son voluntarios. No son, este, por honorarios. Son trabajadores del instituto. Mmm, ok. Pues, caray, tanto esfuerzo merece una respuesta lo más precisa posible para que todos contemos en el censo. Sí, pues, bueno, el INEGI tiene, pues, 10 años ya preparándose para este evento. Hay mucho trabajo previo, desde los diseños de los cuestionarios, desde la logística operativa, desde los temas de planeación, la actualización cartográfica, Enrique, porque nosotros... Ah, qué interesante esa parte. ...hacemos un recorrido exhaustivo por las periferias y también en algunas localidades al interior. Ajá. De tal manera que vamos registrando los crecimientos, por ejemplo, los fraccionamientos. Ok. Los vamos incorporando a la cartografía porque esa es la base para hacer la planeación. Ajá. Déjame decirte que la cartografía, que le llamamos Censal, que es la base, pues, para planear el censo, fue entregada a los gobiernos estatal, gobierno estatal y los gobiernos municipales, y ellos no la validaron. ¿Nosotros qué buscamos? Que ninguna localidad quede fuera. Entonces, ahí nos sentamos en una mesa técnica, ellos nos validaron la cartografía, y ahorita, bueno, estamos incorporando ya, con recorridos que te comento que estamos haciendo, pues, lo último. Bueno, realmente una ciudad, pues, crece todos los días, ¿no? Se están haciendo fraccionamientos nuevos. Por supuesto. Pero bueno, al corte de esta semana vamos a tener la cartografía actualizada y así nos vamos a ir al censo. Entonces, es un trabajo muy exhaustivo de muchos años, de muchos años. El evento de los excesos económicos del año pasado, que se hizo en localidades urbanas, nos permitió también hacer esa actualización. Y ahorita, bueno, producto de lo que se ha movivido, pues, el crecimiento en las ciudades, hemos incorporado eso a la etapa de planeación. Entonces, de tal manera, al final, lo que buscamos es que ni una sola manzana quede fuera de planeación, para que, evidentemente, ninguna vivienda, pues, se nos escape. ¿Hay algún... ¿Se ha incorporado a la batería de preguntas alguna interrogante nueva? ¿Algún dato nuevo que esté buscando saber, conocer ahora Inegil? No, en general, es el mismo... Es el mismo. Es la misma información, porque, bueno, hay el tema de la escapacidad, bueno, que profundizamos acerca de las causas. Es una novedad. Pero, bueno, creo que la principal novedad está en la parte tecnológica. ¿Por qué? En lo que te decía, en la captación ahora por dispositivo móvil. Ah, por supuesto. ¿Desde cuándo se incorpora la tecnología? Pues, bueno, mira, en el caso del censo de población, es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera. Ok. Ya en los censos económicos, pues, desde el 2009 lo hacemos de esta manera. Ok. Pero, bueno, el universo hoy es mucho más pequeño. Sí. Pues, aquí estamos hablando, en Baja California, de 1.4 millones de inmuebles que vamos a incorporar en los dispositivos móviles. Eso nos va a permitir, bueno, además del ahorro de papel y todo el manejo de eso, nos va a permitir generar información con más oportunidad. Pensamos que vamos a presentar resultados preliminares u oportunos para noviembre de este mismo año. Ah, qué bien. Anteriormente nos tardábamos un año, quizá un poco más, en presentar resultados preliminares. Entonces, imagínate todo lo que se acorta. Además, ya no va a haber estructura, por ejemplo, de validación, de tratamiento de la información, de capturistas, etcétera. Aunque, bueno, va a haber una parte, déjame decirte, que va a haber... Mínimo supervisión. Algunas áreas que sí se va a aplicar algún cuestionario papel. Ok. Porque, pues, a lo mejor hay alguna situación ahí de dificultad por acceso, por acceso restringido, por violencia, etcétera. Y no se apropió llevar el dispositivo móvil, pero va a ser lo mínimo. Entonces, en general, esa es la principal innovación que tenemos, Enrique, y bueno, no es menor. No, claro que no. No es menor. Porque además, desde que se esté captando la información en la vivienda, pues hay alguna inconsistencia y se tendrá que corregir frente al informante. Entonces, la calidad de la información creemos que va a ser pues mucho más alta que en ejercicios anteriores. ¿Van a estar conectados los equipos? ¿Internet van a tener internet disponible? Sí, van a tener internet disponible. Aunque el procedimiento para la descarga de la información, como funciona en el modo, pues, concatenado o en modo kiosco, hay una figura que se encarga de descargar la información. Los archivos se encriptan. No le sirven a nadie de manera aislada. Entonces, ya se descargan en una página que tenemos para hacer la carga de la información. Qué interesante. Pues es un proceso de captura que se ahorra la institución. ¿No? Sí, sí, sí. Almacenaje, simplemente los metros cuadrados de almacenaje para un millón y un millón doscientos, un millón trescientos mil viviendas que íbamos a captar. Imagínate ese volumen de papel. Cuestionarios. Exacto. Y bueno, la estructura, como dices, de validación, de captura y de procesamiento de información, pues, se reduce al mínimo, ¿no? Prácticamente inexistente. Nosotros creemos que vamos a levantar la mayor proporción, noventa y cinco, noventa y ocho por ciento lo vamos a levantar por dispositivo móvil y el otro por ciento va a ser, pues, aquellas áreas que ya señalaban, ¿no? Que por el... O porque el aparato, pues, falló en ese momento, etcétera, ¿no? Pero en general vamos a aplicar el cuestionario en dispositivo móvil. El tema de la seguridad siempre ha estado presente en este tipo de esfuerzos institucionales y entendemos que el tema de la seguridad también les pega cuando se trata de ir a hacer un trabajo en comunidades que pueden ser consideradas de alto riesgo. No, yo entiendo que no es un fenómeno nuevo que estén, que tengan que considerar hoy. Yo entiendo que, bueno, no es un decreto a voces, Tijuana ha vivido etapas muy complicadas y zonas muy complicadas en donde hasta la policía se anda contentos. ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo lo afrontan? Bueno, ahí lo que hacemos es implementamos estrategias, pues, diferencias al tratamiento normal. Por ejemplo, acotamos los horarios de trabajo. Bien. Hacemos visitas conjuntas o de barrido, es decir, no va el entrevistador solo en su grupo de manzanas, sino va acompañado por algún equipo más amplio. Y bueno, también pedimos el apoyo de la autoridad, no para custodiar a los entrevistadores, sí, pero para crear un perímetro. Ah, claro. Y bueno, la verdad también, este Enrique, pues, en los recorridos previos que hacemos, pues, también, pues, platicamos, negociamos con las personas que dominan esos terrenos para que nos dejen trabajar. Para que no lo hagan de jamón, básicamente. Así es, así es. Caramba, pues, todo un esfuerzo el que se avecina. ¿2 de marzo, dijimos? A partir del 2 de marzo estaremos tocando las viviendas de este país, de este estado, y hasta el 27 de marzo sería propiamente el censo. Déjame decirte que hay, bueno, después, en abril y el mayo, hay unos operativos que tienen que ver con corroborar la información. Entonces, que no les extrañe a la población ver a los entrevistadores en campo. Bueno, de hecho, pues, siempre tenemos, tenemos, ahorita tenemos alrededor de 14, 16 proyectos en campo, además del, del censo. Pero bueno, particularmente el censo tendremos, tendremos estos, estos dos, dos etapas que es verificación y que es posenumeración que tiene que ver con corroborar que no hayamos dejado alguna vivienda afuera y verificar la calidad de la, de la información con un procedimiento que hacemos ahí de revisitas a los, a las viviendas. Pero no a todas, ¿no? No, es una selección nada más. Es una selección que nos permite, bueno, monitorear la calidad de la información. Pero bueno, así como está este José Luis, estarán visitando del 2 al 27 de marzo, pues, cada vivienda, cada vivienda de este, de este país. Así es de que, cuando llegue el entrevistador que diga, pregúntame. ¿Qué hubo, eh? 25 días. Y después de eso, la, la etapa siguiente. Ajá, sí, ya, ya que propiamente va a ser una etapa muy, muestreos aleatorios que se van a hacer en algunas, en algunas áreas. ¿Cuánto dura? Va a durar, este, abril y mayo. Abril y mayo. Ajá. Entonces, no le sorprenda si regresa don José Luis aquí, de pronto se le aparece y dice, oiga, ¿no? Vamos a corroborar esta información. Sí, claro. Sí. Así es. Bueno, no, no lo vaya a pedrear ni le vaya a, a cochilear al chucho, ¿no? Ahí al, déjame decirte, Enrique, que bueno, déjame decirte que por protocolo nosotros le pedimos a nuestro personal que no ingrese a las viviendas y bueno, también a los ciudadanos le pedimos que no es necesario que ingresen a los entrevistadores a la vivienda, no cotejamos nada, nosotros captamos la información de buena fe, ¿no? Ahí en la puertita los puede atender, en la puertita, pues tampoco le van a decir que no, ¿verdad? Supongo. el protocolo dice que no lo debemos hacer. Oh, qué feo. Por seguridad. Don José Luis, qué feo, ¿no? O sea que tiene que llevar su agüita y... Pero pues ahí en el perímetro de la vivienda ahí se puede... Bueno, de todas maneras un vaso de agua no se le nega a nadie. Así es. No te esté así feo, ¿eh? Así es. Considérelos, van a estar caminando, pero que es un contento de qué horas a qué horas regularmente. Pues mira, Enrique, el horario de trabajo ahora sí que es de acuerdo al área. Puede haber lugares donde podamos trabajar en horario normal entre nueve, tres, cuatro, cinco de la tarde, pero habrá otros lugares, sobre todo en las áreas fraccionadas, pues donde las personas trabajan en el transcurso del día. Entonces, tenemos que ir pues en las tardes, noches, tampoco les extraño, tampoco vamos a estar a la una de la mañana, ¿no? Pero sí en la tarde, por la noche temprano, porque bueno, es cuando vamos a encontrar a los residentes o incluso los fines de semana. Entonces, que no les extrañe que también les toquemos la puerta, pues en un horario que a lo mejor puede ser inconveniente para los residentes, porque van llegando a sus trabajos, pero bueno, ¿en qué momento los encontramos? Y no es, no es ahí, ¿verdad? O sea, si va usted a misa en domingo, deje recadito de que va a regresar, ¿eh? Para atender ahí a don José Luis o a quien vaya de Inegi a hacer la encuesta, no sea feíto, es importante el dato que usted les pueda dar para lo que les platicaba. Esa información es fundamental para que las instituciones de este país diseñen programas, políticas públicas, decidan cómo se va a presupuestar el recurso, cómo se va a repartir, qué cosas son prioridad, etcétera, etcétera. todo a partir de información. Sí, así es. De hecho, bueno, la información tiene, como tú lo comentas, muchas aplicaciones. En el caso del sector público, bueno, para la definición y evaluación de políticas públicas, para el sector académico, para investigar, para diagnosticar la composición de una población, su dinámica demográfica, pues para el sector privado, para los estudios de mercado, por ejemplo, para la parte de lo social, de las organizaciones sociales, bueno, también los diagnósticos que hacen sobre la población y vivienda. Bueno, el tema de la población en los recursos también públicos, recordemos que el dato de población y de vivienda, pues tiene un peso en la ley de coordinación fiscal para la distribución de recursos. Entonces, es importante que los datos nos los den los residentes, pues de manera fehaciente, que sean de calidad. Yo voy a captar lo que el informante me comente, ¿no? Déjame decirte que el informante pues tiene que ser alguien habilitado, tiene que ser una persona mayor de edad de la vivienda, preferentemente el jefe o jefa de familia y que conozca los datos de todos los residentes. Es decir, no vamos a censar a cada residente, sino uno solo nos puede dar la información de todos, pero bueno, la idea es que sea el jefe o jefa de familia. Por supuesto. Pues muy bien, don Joaquín, algún dato adicional que quisiera usted compartir con quienes nos ven. Pues, si bien es cierto ya cerramos ahorita el proceso de reclutamiento, no descartamos que alguien desista, entonces lo invitamos a que si nos quiere acompañar todavía en este proceso, visite la página censo2020.mx, ahí están las ligas, los accesos para el reclutamiento, seguramente le podremos encontrar un espacio. Y a la ciudadanía en general, pues pedirles que atiendan a los entrevistadores del 2 al 27 de marzo, que tengan la confianza de que la información que le vamos a preguntar es con fines estadísticos únicamente, no vamos a presentar nunca la información de manera nominativa, sino agregada, que nos tengan ese respaldo y que nos tengan esa confianza. déjenme ver si tenemos alguna pregunta de quienes nos están siguiendo en la transmisión, parece que no, y a ver en esta otra opción, no, creo que quedó claro, ha sido claro, creo que ha sido claro, clara la exposición, nosotros aquí en la agencia fronteriza noticias, por supuesto, vamos a estar al tanto y vamos a dar seguimiento de todo este gran operativo para compartir lo que ustedes consideren importante para la población en relación con esta jornada de 25 días, 25 días.